Y ahora, nuestros concursantes. Y con todos ustedes, José María Valls. ¡Qué hay coladas! ¡Arrasamos sí o sí! Y vosotras, mis queridas y despendoladas, acafatas del desenfreno, ¡arrasamos sí o sí! ¡Os parece que todos le pongamos al programa Márquez y Belios, que se muermo del bigote sí o sí! Señoras, señoras, por favor, mi obligación es anunciar que en el programa de hoy hablaremos de la música que más se escucha en las discotecas, ¿comprende? ¡Vale, vale, vale! Usted, si quiere, presente la lista de los 40 carcamales, que nosotros nos ocuparemos de darle al bacalao. ¡Eh, venga, venga, venga! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma, toma, toma! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma, toma, toma! Y atención vosotros, si sois unos auténticos machosos y lo que queréis es cruzar el Mississippi, solo tenéis que poneros las pilas, flipar en colores y prepararos para este alucinante programa que os tenemos preparado esta noche. Y que olvidaos toda la tele que habéis visto hasta ahora. ¡Es la fiebre total del viernes noche! ¡Marcha, colega! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Toma, toma, toma! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma, toma, toma! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale, dale! ¡Dale, dale y de la música bacalao, y otra que los concursantes nos dejen más secas que el bacalao. O sea que las siete pendoncillas que me escuchen bien, porque como la máquina saque más de mil pesetas, os pondremos en el suelo para que nos hagáis de pista y os bailaremos sobre los morros el zapateado de Sarazote. Un momento, un momento, señoras, por favor, ni tanto ni tan calvos, seamos serios, por favor, tampoco es eso, tampoco es eso. Alejandro, por favor, está la máquina, a la palanca, para que los concursantes respondan al ritmo de la cifra que salga. Adelante, por favor. Adelante, por favor, está la máquina, a la palanca, a la palanca, a la palanca, a la palanca. Adelante, por favor.